Cuántas noches, qué recuerdos, rocarrones internos, madrugadas pisuradas, la mañana con resacas, cómo olvidarlas. Voy llevando mis canciones, son derrotas mis amores, la victoria va llegando, soporte lo criticado, y se lo canto, rocarrones eternos, madrugadas pisuradas, la mañana con resacas, cómo olvidarlas. Voy llevando mis canciones, son derrotas mis amores, la victoria va llegando, soporte lo criticado, y se lo canto, y se lo canto, nunca quise la tarde soñar, y hoy mis sueños se hacen peligros. ¡Bien! 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 Gracias.